Vamos a tener nuestra carrera, la primera carrera de la caridad, organizada por la parroquia de San Judas Tadeo. En esta carrera lo que intentamos hacer es hacer una recolección de alimentos para poder donarlos a las familias necesitadas de la comunidad y de la ciudad específicamente, lo cual, hablemos de casa hogar, casa del migrante, y tenemos otros lugares como el seminario, que también de repente pasan por ciertas necesidades y esto es para suprimir un poquito las necesidades que están llevando la comunidad. Así es, señor, tenemos la caminata de 3 kilómetros y la carrera es de 5 kilómetros. La caminata va a ser, en modalidad, por cada kilómetro recorrido es un kilo de ayuda. Puede ser un kilo de frijol, un kilo de arroz, un litro de aceite, dependiendo lo que vaya a donar la gente. Y la de 5 kilómetros, de la misma manera, son 5 kilos de ayuda y ahí puede variar también. Va a ser el próximo 8 de mayo, a las 8 de la mañana, tocamos el banderazo de salida. Entonces citamos a todos los corredores, caminantes que vayan a participar, que vengan a las 7, 7 y media de la mañana, porque ya los vamos a estar esperando con algunos tips de calentamiento. Vamos a tener un equipo aquí de personas para el calentamiento y a las 8 de la mañana exactamente, se toca el banderazo.